Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo, o hice un vídeo cortito, respondiendo a una pregunta que me dejasteis el otro día. A ver, hice un vídeo sobre el ventilador viscoso. Alguien me preguntó para qué sirve esta placa. Bueno, esta placa es una resistencia. Esta resistencia está situada muy cerca de los radiadores, sobre todo, claro, del radiador del agua. Bien, el radiador del agua, cuando coge la temperatura a partir de 70, 80, 90 grados, lo que hace es que esta placa, digamos, con el calor, con el metal, digamos, se dilate, se levanta al dilatarse. Entonces, tiene un vástago dentro que lo que hace es liberar el aceite. Lleva un aceite dentro, por si se llama viscoso. Bueno, lo que hace es acoplar, digamos, un embrague. Le acopla al movimiento, porque esto se mueve con la bomba de agua. Vale, se mueve con la bomba de agua por el movimiento originado por el cigüeñal. Vale, entonces, este que, digamos, si está frío, esto se mueve más lento. Pero cuando coge temperatura, esto lo que hace al moverse el aceite es que hace que se acople. Se acopla y entonces va muchísimo más rápido esta pieza. Vale, luego, según va enfriándose, luego os enseñaré el vástago que lleva dentro. Luego, al enfriarse, esto vuelve a su posición, digamos, su posición inicial. Cierra el vástago, presiona y el aceite vuelve otra vez, vuelve otra vez y se libera, digamos, el embrague y entonces va mucho más lento. Vale, y así continuamente. Bien, os voy a enseñar el vástago que tiene dentro para que lo veáis. Este no le roto porque, bueno, funciona. Entonces, me quería desarmarlo entero, pero bueno, vamos a ver si no lo rompemos y podéis ver el vástago, un vástago metálico que lleva dentro. ¿Veis? Ahí se ve. Ahí debajo. ¿Veis? El vástago metálico. Como digo, esta pieza la había calentado un poco, ¿vale? Para que dilatara y se levantara un poco esto. Al dilatarse, como digo, esto se levanta. Entonces, luego al enfriarse, pues lo que hace es baja para abajo, ¿veis? Mira, bajaría para abajo y presiona el vástago para adentro. El aceite vuelve otra vez a su depósito, digamos, o a sus depósitos, y al volver a sus depósitos, pues se liberaría ese embrague, ese movimiento y volvería otra vez esto más lento, ¿vale? Bueno, pues espero que el vídeo os haya aclarado alguna duda y si es así, bueno, no olvidéis darle un like y suscribiros al canal.